Cásate con mi esposo es una serie surcoreana producida por TVN y que está en emisión por Amazon Prime Video. Esta serie es protagonizada por los actores Park Min Young y Nine Woo. Es un drama basado en la novela web de Neighbor de 2020 que luego se adaptó en Neighbor Webtoon el año siguiente con el mismo título. Este drama de venganza tiene 16 episodios. Su primer capítulo se estrenó el primero de enero y la primera temporada está prevista para culminar el 20 de febrero de este año. El protagonista de esta historia es Park Min Young, cuyo personaje se llama Kang Yi Won. La serie entró esta semana al top 10 en 112 países de todo el mundo y clasificó como la número uno en 33 países y ya es incluso uno de los k-dramas más vistos en Amazon Prime Video. Desde su estreno ha ocupado el top 10 de las producciones más vistas y comentadas en Corea del Sur, según estadísticas del Good Data Corporation. La serie se centra en Kang Jin Won, interpretada por Park, quien viaja en el tiempo para cobrar venganza contra todos aquellos que le hicieron daño y cambiar su destino. Kang Ji Won, que padece de cáncer terminal, es asesinada por su esposo y su mejor amiga luego de descubrir que eran amantes. Regresa en el tiempo 10 años antes del asesinato y busca vengarse de ellos junto con la ayuda de Joo Jin Hyuk, el director de la empresa donde trabaja. Los capítulos de la serie están disponibles en la plataforma de Prime Video. Semanalmente se estrenan dos nuevos. Los domingos y lunes a las 6 de la tarde hora hondureña. La primera temporada tendrá 16 episodios y los restantes se estrenarán en este orden. Capítulo 13 el 11 de febrero. Capítulo 14 el 12 de febrero. Asimismo, el capítulo 15 se estrenará el 18 de febrero y el capítulo 16 el 19 de febrero. Nuevos personajes se suman al elenco destacando una nueva villana. Se trata de la cantante Boa que hará su regreso a la pantalla pequeña como una villana en la serie Cásate con mi Esposo. Su personaje se describe como una villana que persigue a Kang Ji Won y ayuda económicamente a Parking Won y se llamará Ojura. Para más detalles puede ingresar a www.laprensa.hn.